Beatriz Talegón difunde un vídeo acusando a Mariano Rajoy de abusos sexuales No hay viernes que parezca tranquilo sin que salte un nuevo talegonazo. Beatriz Talegón estaba hoy especialmente inspirada y ha protagonizado dos momentazos que han hecho reír y flipar a los tuiteros a partes iguales. La imprudencia del exsocialista es conocida de sobras en la red social, donde se ha convertido en una de las tuista más croqueteras de España a las que no hay que perderles la pista, pero cuando parece que su último patinazo va a ser insuperable ella va y hace pedazos su propio récord. ¿Qué es lo que se ha convertido en la red socialista? Todo empezó cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticaba este 11 de mayo de 2018 la propuesta de Puigdemont de investir presidenta Quintorra. Y hoy, a Talegón, se le ocurría que esta podría ser la mejor forma de rebatir sus argumentos. Tal y como no tardaron en apuntar los tuiteros, el video que ha sacado a colación Talegón quizás no es el más apropiado ya no en este caso, sino más bien en ninguno, dada la fiabilidad del mensaje y, sobre todo, de la persona que lo está grabando y el colectivo que lo ha compartido en YouTube, es según recoge el español. ¡Suscríbete al canal!